En el Comic Con, el cosplay es una de las cosas que más llama la atención. Muchas personas fanáticos de los cómics, del cine y del arte llegan vestidos de sus personajes favoritos. Oscar, contanos un poquito qué es el cosplay. Pues el cosplay es la personificación del personaje que ves en las tiras cómicas o en los dibujos animados. No se trata solamente de vestirse como el personaje, sino de encarnar el personaje que te gusta. Sí, pues la verdad es la diferencia entre disfrazarse y hacer cosplay. Pues porque tú encarnas el personaje, tú te sientes el mismo personaje que eres en ese momento. Hablemos del cosplay en Medellín. ¿Se está moviendo más aquí en el país últimamente con todo este boom del internet, de los cómics, de todo lo que nos está llegando de otros lados? Pues sí, el cosplay acá en Medellín comenzó desde el 2002. Si mal no recuerdo, pues se hicieron en espacios reducidos. Y ahora, pues ya ahora desde el 2013, pues 2013, 2012, fueron los que empezaron a llegar muchos más eventos. Y se empezaron a hacer eventos para disfrazarse del cosplay mensual. Básicamente, este año ha sido mensualmente de puros eventos así. Ellas son Jennifer y Oriana, cosplayers, que van a estar también este año en el Comic Con y que hoy tienen la tarea de convertirme a mí también en una cosplayer por un ratico. Jennifer, ¿hace cuánto sos cosplayer? A ver, yo empecé a ir a los eventos del cosplay. Miraba, no me disfrazaba en ese momento, tenía como 15 años. Pues en el 2010 empecé a ir con cosplay, ya llevo tres años haciendo cosplay. Mis personajes favoritos vienen de videojuegos, me encanta hacer cosplay de videojuegos. Yo empecé igual que Jennifer, uno como que va y primero es como mirando y uno como, ¡ay, tan bueno los cosplayers! Y ya como hace dos años o tres años ya me tiré, ya intenté hacer un cosplay y pues me fue bien. No gané ni nada porque no participé porque me daba miedo pues, no sé. Y pues ya, ya seguí haciendo cosplays y ya todos los años como que hago uno o dos los que pueda hacer. Chicas, vamos a ir entonces vistiéndonos. Ustedes me van a, bueno, ¿de qué me van a vestir a mí? Es de... Toradora. ¿Es de Toradora? A mí de Toradora. ¿Y quién es Toradora? Esa es una serie, es como romanticosa, con drama, chistosa. Es muy buena. ¿Y cómo es a mí? Una modelo. Es una modelo y es como súper dramática y excéntrica. A ella le gusta ser como el centro de atención. Y sí, siempre es como, ella trata de ser como la número uno siempre. Muy bien, vamos a empezar entonces a vestirnos. Chicas, cuéntenme un poquito. Ahorita me di cuenta que, por ejemplo, ustedes mismas hacen los vestidos, se vuelven además de actrices también, se vuelven costureras. ¿Cómo es eso? Sí. A uno le toca aprender como de todo. Mira, mi cosplay está realizado en Fomi, en Cuarina y en tela de peluche. Entonces uno va mirando el personaje y tú vas a sacando la lista, que es lo que necesitas para comprar y empezar a realizar tu cosplay. ¿Y tú también haces tus cosas, Oriana? Sí, también. Apenas este año me dio por hacer armaduras y cosas así, entonces estoy innovando en eso. Ya la tela, sí, ya cosas, sí, ya sabía, pero ya lo de armadura ya me guió, ya me enseñó. No, no, no. Muy bien, chicas, ¿cómo vamos? ¿Ya estamos casi listas? ¿Casi listas? Me falta peluca y listo. ¿Qué te falta a ti? A mí me falta peluca y colócame unos accesorios aquí en los pies. Muy bien, ¿y a ti qué te falta? Peluca. ¿Y a mí qué me falta? Peluca. Y lista. Y lista. Muy bien, vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, chicas, estamos listas. Ya, somos todas completas, con maquillaje, peluca y traje completo. Muy bien, entonces, ¿qué se supone que deberíamos hacer ahora para que realmente esto sea cosplay? Actuar como los personajes que tenemos cada uno. Hacer poses y las poses representativas de los personajes. Vamos entonces a hacer uno para que nos sumen una foto. Dale, yo. Pero, ¿tú estás lista? ¿Tú ya sabes cuál es tu pose? ¿Tú también? Sí. ¿Estamos listas? Muy bien, a la una, a las dos y a las tres. Chicas, mil gracias por acompañarnos hoy en Versión Beta. Recordemos entonces, por favor, el viernes, sábado, domingo, Comic-Con y sobre todo el domingo se va a llenar el Comic-Con de personajes. El domingo se llena más porque es como la final del cierre del evento, entonces en ese momento se hace también el concurso de cosplay, entonces se llena mucho más de los que somos los cosplayers para poder disfrutar de un dato entre amigos, mirando, compartiendo con las personas para que vivan lo que es un personaje y para que también recuerden ciertos personajes y se sientan alegres. ¿Y cualquiera puede ir? ¿El que tenga su vestido, que tenga su personaje y está invitado a irse vestido al Comic-Con? Claro, se puede ir de cosplay o se va normal, también se puede ir a disfrutar simplemente. Muy bien, chicas, ahí tienen una buena invitación para que usted este fin de semana aproveche Comic-Con, además 31 de octubre, vaya, saque su personaje del armario y vaya a la Comic-Con. ¡Gracias!